¡Holes! ¡Oigan! Tengo una invitada por ustedes Que hace muchísimo tiempo no sale por acá y que no le gusta salir Y la marica es como loca ella Y le gusta salir pero después no ve el video Entonces pues me jodo yo Pero bueno, hoy vamos a estar haciéndole un globo De muchacha así bien descuidada Descachalandrada a una muchacha regia Yo a ustedes les quiero contar Qué pasa con mi hermanoski Porque es que la muchacha como ella es fitness Ella cogió la bendita maña De que se va para el gimnasio Hace sus vainas y se le olvida Cuidarse, sujeta, se le olvida maquillarse Se le olvida estarse bonita el resto del día Entonces por eso Yo hace mucho le quería hacer Esto cambia a la muchacha Pues para que deje de estar tan descachalandrada La vamos a estar cambiando, la vamos a estar poniendo regia O sea yo ya quiero empezar Porque es que tenemos mucho trabajo Porque véanle nada más a ustedes esas mechas Porque es que como buena crespa que sí es Ese peine ahí que le desenredó Por supuesto sus rulos Y pues marica quedó súper esponjada Entonces lo primero que vamos a hacer es arreglarle esas mechas Porque está terrible Yo amo sus crespos Y yo de verdad a ella le he prohibido de por vida Plancharse el cabello Pero como ustedes siempre que ella aparece en el canal La ven es con sus crespitos y sus cositas bonitas Pues solo por hoy nos vamos a dar el gusto De plancharle su cabellito Además porque ya lo tiene demasiado largo Señor coreano por favor evacúanos el área Oigan pues ya vamos a empezar Porque como les dije lo tiene o sea Dios mío es que lo tiene súper esponjoso Pero bueno vamos a utilizar la plancha que ella me dio de cumpleaños Que casi no sirve la marica esta Ya me coloque mi tapabocas Bueno yo ya me quité mi tapabocas Pero no crean que yo no tengo el bicho ese Porque yo no tengo el bicho ese Ella cree que yo no me cuido pero yo sí le cuido Bueno si ella se cuida porque no se ha contagiado a pesar de que va al gimnasio todos los días Pero no falta el día y pues yo no quiero ser partícipe de ese momento Entonces es mejor para irse a la ventana Bueno yo para el cabello pues no tengo ningún protector de calor o algo así Y si ustedes lo tienen pues maricandes en el gusto de utilizarlo Voy a intentar hacerlo del cabello muy rápido Porque si no nos coge la calor acá Ya voy a empezar a llorar las axilas ¿A llorar las axilas? No voy a llorar una peinilla Vea el peinil peinil Oigan que por cierto ahorita creo que a mi hermana le voy a estar haciendo algunas preguntas Como pues para que ustedes conozcan más de ella Pero ahorita al rato Ahora no porque hace mucho trabajo por hacer y no me puedo poner a hablar ¿Se queda largo? Bueno si le queda liso Venga ahora esto si está planchando Oigan y después de literalmente como una hora y media hablando y quemando pelo a lo loco Hemos terminado Porque vean la muchacha acá como quedó No wey Es que en la cámara se ve tan distinta A ver como te sientes reina Es siendo una mujer realizada gracias a Dios Rara porque me duele mucho el cabello a quemar Pero bien El pedo es que ella hace muchísimo tiempo pues efectivamente no se corta el cabello Y pues tiene un montón de puntas abiertas No sé o sea como que estas mechitas acá se ven bien maluquitas Entonces pues le voy a cortar las mechas Está lista para esto Señora Oigan pues nos vinimos acá para el patio por supuesto Oigan me cae Te vio Te vio La careta Por supuesto no tengo tijeras para el pelo De esas tijeras que son para las mechas Pues con lo que hay Si ustedes tienen pues háganle con confianza marica Y le hacen con las tijeras para el pelo Yo no se corta el cabello obviamente Pero yo voy a hacer lo que pueda Mal a criticar Que yo no sé de esto Pero a ella le gusta que yo le corte el cabello ¿Cierto? Si Mucho No pero le queda bien No No Oigan Oigan Esa muchacha cambió Conejos mechas de sirena Venga muestra pues Ahora pues efectivamente vamos a empezar con la maquillación Y pues mientras la maquillo Lo vamos a estar haciendo preguntas Si ustedes le hicieron pues para que conozcan un poquito más a la muchacha Bueno muchacha Preséntese pues Porque usted acá no ha dicho ni cómo se llama Bueno preséntese pues ¡Hable! Hola mi nombre es Diana Marcela Lanchelo Herrera Tengo 20 años Ajá Y me dicen que parezco de 14 Pero eso me hace sentir orgullosa Aunque así con el pelo planchado me siento vieja Con el pelo planchado se ve más de 20 O sea se ve veintiañera güey ¿Cuántos novios has tenido? Toda esa pregunta He tenido dos novios Pero era porque antes nadie me escupía ni para mirar ¿Qué? Nadie me miraba ni para escupirme Como dije Desde la lengua Ustedes saben que el segundo es el que le marca a uno Pero pues nada Ya va a entrar en depresión Váyame ¿Piensas tener hijos? Saludos desde Ecuador Reina saludos Hijos, hijos Sí Puede ser un hito Pero no me emociona así Hijos, hijos Tenerlos No No tiene ese chip materno ¿Quisieras ser youtuber? Yo creo que tengo esa capacidad Para hacer ¿Qué le pasó? Pues youtuber, youtuber Es que me da muchísima pena hablar Hoy estoy extrovertida porque soy Marcela Pero Soy Diana Siempre soy Diana Entonces no puedo hacer eso ¿De pronto Instagramme? Claro Para que me patrocine una marquita por ahí ¿Te consideras una persona grosera? ¿A maleducada? Sí, o sea Es que hay dos tipos de grosera, ¿no? O sea, como que la grosera que le responde a todo el mundo con el cuchillo en la mano O la grosera que es grosera pero por huevonear Sí, por huevonear ¿Qué le haces grosera? Ay, no, eso sí es amar, reina Pero Soy muy grosera con mis amigos Con los que me rodean Con los panas de aquí ¿Qué no te agrada de Camilín Pingüín? Reina, pues nada, porque Ella es buena hermana Me enseñó a ser responsable A los golpes pero le enseño Me enseñó a pagar puntual A criar a Luis A ahorrar A comprarme las cositas No, no En sí, ella es muy buena hermana Me gusta, me gusta La china es buena Y me enseñó Reguisa Pero esto que le voy a lamber a eso Si ya no hay nada La china Compré, ole ¿Pelean mucho o poquito? No, poquito Sí, poquito O sea, como que Antes sí peleamos mucho Cuando éramos pequeñas Fue pucha Peleamos mucho ¿Prefieres el cabello lacio o crespo? Cuéntalo de la plancha Cuando esté me escondida el pelo Voy a contar A mí antes me gustaba el pelo liso Pues, o sea, tenía un complejo De que tenía el cabello crespo Pues lo quería liso El complejo de muchas mujeres Ustedes saben que si les voy a contar esta historia Me da pena, pero les voy a contar Yo antes no tenía plancha para el cabello Entonces, ¿qué hacías, reina? Pues, cogía la plancha De plancha a la ropa Y me la pasaba así Me levantaba como a las 5 de la mañana Pues antes de irse al colegio Antes de irme a estudiar Y me quemé de mecha Era horrible Pero yo me sentía la más diva popular del colegio Con edad me hecha así Y floca Entonces, mi hermana Después me empezó a arreglar el cabello Y a cortármelo Después me quedó por acá el cabello Y después me escondió la plancha De plancharme el cabello Era mi desespero Yo no sabía qué hacer Me iba con ese mechero horrible Yo no sé ni cómo conseguir novio Esa es mi historia Y oigan, pues efectivamente Ya acabamos con el maquillaje de la muchacha Ya, o sea, ya cambió mil años Ya, ya, ya Ahora sí se ve una bien tiañera Así que ahora vamos Pues por la ropa, amor A cambiarle pues esta ropa de chica fitness Es que trae Algunos centímetros más tarde Marica, qué cambio Güey, él con el cabello así Se ve súper genial Pero venga que se va a colocar Así a pata limpia, ¿o qué? Sí, limpia Ahora sí, parece una bien tiañera Güey Veanla qué guapa ella Voltiése pues Y a pata limpia Porque baby Así nos gusta la vaina Oigan, pero esperen Las lunguitas Para que se vea más regia Que le puedes pongas eso Vean, bájese eso Que se le vea el mechón ahí Bueno, y ahora sí Que pase la desgraciada Con candongas, mija Güey, no Modélate así Run, 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 run Romponse, ponse, ponse Jajajajaja Díganme si no soy la más hijo de madre transformando gente o sea Yo le doy un 10 de 10 porque wow Yo lo necesitaba era justo y necesario este pinche cambio Me encantó wey me encantó el outfit a pata limpia pero no pasa nada porque estamos en la casa Wey chocalas somos unas pichurrias buenísimas buenísimas Pero oigan ahora sí nos vamos a despedir porque vean ya nos cogió la super noche empezamos grabando de día Ya casi casi va a ser espero otro nuevo día así que nada Digan por supuesto a mi hermana en su instagram Obviamente el link se los dejo aquí abajo Pero babies ahora sí no siendo más Nos vemos este lunes con un nuevo video Nos vamos porque lo voy a tomar fotos para instagram hasta China Chao Chau 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 ¡Suscríbete!